Nosotros somos personal de la Guardia Nacional, se nos activó para este sistema de prevención, monitoreo y orientación a los que son los pasajeros. El sistema que estamos viendo aquí atrás es un sistema que se encargó el mismo aeropuerto de otra instalación, con un soporte a la labor que estamos realizando. Este sistema se encarga de hacer un monitoreo en masa de las temperaturas corporales. En el momento verdad preciso que ellos detectan una temperatura alta, el sistema entra en un método de grabación. Y de ahí nosotros pasamos entonces a identificar ya sea la persona o la razón por la cual se detona una alarma. La alarma puede ser detonada ya sea por comida, bueno, en fin, todo lo que sea a temperatura alta. Si lo que el sistema detectó por comida, pues se pasa a descartar ese video o esa grabación. Si detecta a una persona, pues ahí entra lo que es el proceso del screening, se le toma la temperatura ya directamente a la persona y luego se pasa a un proceso un poco más profundo de lo que vendría siendo identificación de ese pasajero. De modo verdad general, para explicarlo, se hace el screening, se identifica al posible candidato, luego de ahí se lleva a una área de trías. En esa área de trías se le toma todo lo que es demográfico, de tener, verdad, cumplir con los parámetros establecidos por el Departamento de Salud. Entonces, el personal de ellos se encarga entonces de realizar la prueba y determinar la disposición de ese candidato, de ese paciente. Y las pruebas se están realizando en este espacio que está debidamente identificado y aislado y lo está realizando el personal del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Sí, se han realizado pruebas y se está enviando la información al departamento correspondiente y ellos se les está reportando al público esto en general a través de los departamentos correspondientes.